Estamos haciendo el registro porque eso para mí es después para acordarme que realmente era real lo que pasó hoy. Yo soñé ese disco hace mucho tiempo, pero el Aragón ni siquiera cabía en ese sueño porque era demasiado. Creo que es un valor histórico lo que estamos haciendo. Gracias.